Este lunes la Unidad Municipal de Tránsito de Girón, localizada en la calle Juan Mintimilla, edificio del Centro Comercial Girón, no abrió sus puertas. En esta dependencia se hacen los trámites para la obtención de la matrícula vehicular y otros servicios. Varios usuarios que se habían acercado a cumplir los requisitos se enteraron de esta situación minutos antes de las nueve de la mañana. El motivo de mi presencia es para hacer matricular mi carrito, que siempre lo matriculo aquí. Pero la gran sorpresa es que ya vengo tres veces y no hay atención, no hay un letrero que avisen cuándo van a atender, entonces falta un poquito de comunicación. Mis trámites están hechos desde la semana pasada, todos están en orden, muy bien, pero necesito sólo la revisión y que me den la matrícula, eso sería. Y también pues cuándo mismo irán a atender para saber. Falta mucha comunicación, bastante comunicación, fuera importante que se hagan presentes, por lo menos que avisen algo. Sería muy lógico. Claro, me pierdo todo el día y tengo muchas cositas que realizar, pues uno con la idea de cumplir con la ley, de estar en orden con la matrícula, ese es el motivo que yo estoy por aquí. Luego se nos comunicó que esta semana la atención será parcial por cuanto no hay personal que cubra los puestos debido a que el revisor está de vacaciones y el resto de personal aislado por COVID. Se indicó que a partir del día jueves ingresará el empleado de la revisión vehicular y procederá a adelantar la revisión y que desde el lunes 31 de enero se normalizaría por cuanto se cumple el aislamiento obligatorio. Mediante un boletín, el municipio ha informado que de acuerdo a la situación epidemiológica existente en el país y luego de la presentación de síntomas de varios funcionarios públicos, entre ellos el señor alcalde de Girón, José Miguel Uxca, se ha confirmado mediante prueba PCR seis casos positivos, entre ellos nuestra máxima autoridad y 12 casos sospechosos de varios empleados municipales quienes se encuentran en aislamiento preventivo y la espera de resultados. Ante los acontecimientos suscitados y por prevención dentro de la institución, se ha procedido al cierre temporal de las siguientes dependencias. Alcaldía, Unidad Municipal de Tránsito Girón, Jefatura de Evaluos y Catastros, Jefatura de Control Urbano, Rural y Patrimonial, Dirección de Obras Públicas. Las actividades de atención al público se retomarán una vez cumplido el tiempo de cuarentena, por lo que se pone a disposición los diferentes canales de comunicación que mantienen la institución. Recordamos que para cumplir con obligaciones tributarias se dispone de los servicios en línea a través de la página web www.girón.gov.es. Solicitamos a la población acudir estrictamente en lo necesario a través de las plataformas digitales de la institución. Tantano creative y planificaciones de alcaldía de instalación con la autoestima a través de la población vacuna. Me 3 ¡Ay! ¡Ah! ¡aj! Ay! ¡Ay!